No puedo mantener los ojos cerrados Mirando tu foto, despierto soñando La noche muy larga, siempre estás conmigo Despierto del sueño, estás a mi lado Quiero que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te querré Quiero que sepas que fuiste la mujer de mis sueños Quiero que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te querré Quiero que sepas que fuiste la mujer de mis sueños De tanto como la quiero Estoy sufriendo por su amor Si no nos subimos pronto Voy a morir de dolor Quiero que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te querré Quiero que sepas que fuiste la mujer de mis sueños Quiero que sepas que siempre te amé Quiero que sepas que siempre te querré Quiero que sepas que fuiste la mujer de mis sueños Quiero que sepas que siempre te querré Toro Lairo Toro Lairo